Vamos a jugar esta máquina, le metimos 130, vamos a jugar de 10 centavos, 10 centavos la denominación, apuestas de 2 dólares es la apuesta mínima, apuesta mínima de 2 dólares. Ahorita le vamos a subir más la apuesta, a ver si da, depende de cómo se esté moviendo. Ahí pagó 14 dólares. Vamos a apostar de 6 dólares. Necesitamos 3 free games para los juegos o 4 bolas de esas para que nos dé el future del última final link. Vamos a apostar 4 dólares. Nos faltó 3 games. Nos faltó 1 free games. Ok, nos faltaron 2. Vamos a ver, a ver qué da esta maquinita. Nos faltó 1. Vamos a ver de 6, 6 dólares la apuesta, 10 centavos la denominación. Este era el free play. Y con el free play no hicimos nada. Vamos a ver, le vamos a meter otros 60 dólares a ver si da algo. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver ahorita. A ver. Vamos a meter otros 60. Vamos a meterle. Ok. Ok. Le vamos a meter 60 dólares más. A ver si nos da los juegos. Los juegos gratis o las 4 bolas de esas. Vamos a cambiar la denominación porque esta está muy dura. Y le vamos a hacer apuestas de 3 dólares. Y. A ver. Vamos. A ver. Vamos a ver qué da. Y le vamos a poner. Y. No quiere. No quiere. No quiere. Vamos a cambiar ya nuevamente de 10 centavos. Y. Cuestas de 4 dólares. Faltaron dos Faltó una Ok, ahí pagó 11 dólares Ahí pagó 10 dólares Bueno, no quiso mi raza